Y ahora vamos a hablar de Cuatrimoto, porque también el fin de semana en San Bartolo se va a desarrollar la segunda fecha de este campeonato de cuadra cruz. Así es que contará con la participación con pilotos sobre todo del norte del país. Con la presencia de más de 30 jóvenes pilotos en su mayoría de provincias, este sábado en el circuito Yamaha en San Bartolo se llevará a cabo la segunda fecha del campeonato nacional de cuadra cruz. Esta nueva disciplina deportiva viene ganando seguidores y reúne a los mejores pilotos. Son pilotos jóvenes y son de provincia, son más de 20 pilotos de Trujillo, vienen pilotos de Chimbote, vienen pilotos de Arequipa, entonces eso es una de las cosas que más motiva, que vamos a descentralizar un poco el tema del deporte solo en Lima. Hay muy buenos pilotos acá en Lima, pero también hay pilotos en provincia, hay que fomentar que en provincia también se dé el deporte. Quique Humbert es el que está liderando el tema de Trujillo, entonces allá tienen un muy bonito circuito, hay un muy buen taller que lo lidera Quique, que es el Cuatech, y hay mucha gente que es aficionada al tema. Entonces, un monstruo, un monstruo que haya más provincia metida en esa carrera. Este campeonato tiene como principal objetivo dar oportunidad a los más jóvenes que así ganen experiencia. Y la idea de esto es que yo que soy piloto Dakar, Ignacio y Quique, hemos estado metidos en circuito. El circuito es la base de un buen piloto de enduro. La reacción y todas esas cosas que te saca un piloto de circuito sirven muchísimo. Entonces, la idea de esto es que más pilotos jóvenes practiquen esta modalidad para que puedan, en un futuro, si ellos al final pueden y quieren, participar en una carrera como un Dakar. Y van a tener toda la experiencia y toda la técnica que te saca la modalidad de circuito. Si no fomentamos esta modalidad, entrenar y aprender en la ruta va a ser más complicado que aprender en el circuito. Pedro Ventín, a sus 16 años de edad, se ha convertido en uno de los favoritos para llevarse en primer lugar. Luego de ganar en la primera fecha, Pedro espera repetir el plato. La verdad, salir con todo lo que tengo y la expectativa, como todo corredor, es ganar, obtener el primer lugar y obtener puntos para el campeonato. La competencia, bien difícil, es bien reñida. Los corredores acá son, los corredores que vienen de Trujillo, los corredores acá son bien fuertes, todos corren a un nivel muy alto. Y la organización, todo es muy buena, todo el circuito siempre ha estado bien, la carrera siempre está bien organizada, muy buena organización. ¡Suscríbete al canal!